Yo me llamo María Elizabeth Suárez Moreno. Tengo 34 años. Soy chofe profesional. En el carro que tengo, me gusta, hago transporte, taxi, expreso. Así, trabajando, 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 como 130, 150. Trabajando así, sin descansar, ir y después de comer y volver a salir. Sé cambiar una llanta. Ser mujer no implica que no podamos manejar. Mujer al volante, seguridad constante. ¡Fuertes los aplausos para recibir a María Soles! ¡Oye, querida María! ¡Qué bonita! Para que usted vea. Mi querida María, bienvenida al Club de la Mañana. Qué gusto tenerla acá. Una mujer trabajadora también. Chauffer profesional. Chauffer profesional. O sea que usted puede manejar... Taxi, porcentaje amarillo. ¿Todo? ¿Camiones también? A nosotros, porcentaje, 1.4, 1.5 de año. María, ¿y de qué hora a qué hora usted trabaja? Realmente mi día comienza a las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Sí, ahorita que no hago expreso... ¿Y si ves ahora todas las 11 y todavía quiere seguir durmiendo los fines de semana? A veces que no tengo el expreso escolar, porque hago el expreso escolar también. También. Este, me salgo a las 6 y media, 7 de la mañana a trabajar. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 1 y media, 2 de la mañana. Hasta las 1 y media, 2 de la mañana. ¿Y cómo usted es soltera, casada, con hijos? Madre soltera. ¿Madre soltera? Con hijo de 13 años que está ahí. ¿Desde qué edad empezó a trabajar? 16 años. De 16 años. Ok, ¿y cómo hizo para cumplir entre su trabajo, obviamente, las cosas de la casa, que eso implica el mantenerla, el tener el día a su hija y estar bien en colegio y atender a su hija y darse tiempo para usted? En parte, mi mamá me ayudaba. Y en parte, tomo 2 horas libres antes de 11 y media, 12 del día, para ir a la casa a ayudar a hacer el almuerzo, comer y vuelvo a salir. Y vuelvo a salir. Y cuando tengo el expreso, ya no voy hasta que termine el expreso, 3 y media. ¿Y el carro es suyo? Ah, ok. ¿Y el carro necesita mantenimiento? Todo. ¿Y qué le parece si hoy jugamos para el chen mantenimiento? Se gusta. ¿Por qué? ¿Qué le parece? Véngase por acá, mi querida María. Venga, por favor, venga, venga por acá. Venga, cuando andamos juguetones. Oiga, nosotros aquí tenemos un juego que por lo general siempre lo hacemos con nuestras socias. Y es que aquí hay una serie de bolitas amarillas que nos van a premiar. Vamos a empezar a jugar. Estoy calentando las manos. Si sale una bolita blanca, pierde todo. Usted me decide, usted va a decidir hasta dónde quiere ganar. O sea, por ejemplo, vamos a arrancar, como siempre, como todos los días, arrancamos con 5 dólares. ¿Qué saque? No, no, 5 no, no se hace caño. No, mames, ya me quedé chido. Vamos a empezar, como es el día internacional de la mujer, vamos a empezar con 20 desde la primera vuelta, la saca a Isaac. Ven, corre. 20, a ver, perfecto. Vamos con 20 dólares, le parece. ¿Cómo está? Feliz día, ¿no? Vamos, gracias. Entonces, vamos, perfecto, vamos. Va por 20 dólares, María. Pobre de tío. Ahí está, 3, 2, 1, vamos a ver si arrancamos. Sople. ¡Bien! 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 A ver, vamos de 10 en 10 entonces. Ya vamos de 10 en 10. Con 30 dólares, Magacha. Yo, yo saco. ¿Se queda con los 20 dólares? ¿Usted quiere sacar? ¿Usted quiere sacar? No, sigo. ¿Que yo saque? Sí. Ok, ya. Se puede quedar con los 20 dólares, ¿ah? ¿O quiere ir por 30? Vamos por 30. Vamos por 30. A ver, vamos a ver. Vamos por 30. ¿Usted piensa en quién más es la próxima persona para sacar la bolita? Puede ser Aura, Doña Sari. ¡Vamos! ¡3, 2, 1, 2! ¡10 dólares! ¿Son 10 dólares más? ¿Por 30? Vamos por 10 dólares más. ¿Vamos por 40 o nos quedamos en 30? Sí, vamos. Vamos por 40. ¿Quién saca la bolita? Usted. Yo. ¡Ay, ay, ay! Pobre de tío, la blanca. ¡Por 40 dólares! Espéjeme la bolita. ¡María! ¡Por 40 dólares! ¡Uy! ¡Por 40 dólares! ¡Escúchenme! ¿Se puede quedar con 40 o vamos por 50, María? Quédese con el dinero. ¿Usted qué dice? Quédese con el dinero. ¡Vamos por 50! ¿Quién saca? ¿Quién saca? ¡Usted sabe! ¡Saque usted! ¡Vamos! 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 ¡Por 50! ¡Mete la mano! ¡Por 50, María! ¿Está segura, María? ¡Se cogió bien! ¡Vamos por 50! ¡3, 2, 1! ¡Bien! ¡Bien! ¡María! ¡María! ¿Se puede quedar con 50 o vamos por 60 dólares? ¡Dólares! ¡Dólares! ¡María! ¿Vamos por 60 o se queda con 50? ¡Sigamos! 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 ¡Mujeres! ¡Date usted misma la bolita! ¡Ok! ¡Doña Sari! ¡Doña Sari! ¡Doña Sari! ¡Venga! ¡Doña Sari! ¡Doña Sari! ¡Viene corriendo! ¡Dóndita bendita! ¡Den mi tormento! ¡Que haches afuera! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que no me salga de la lancha! ¡Eeeh! ¡Venta dólares! ¡Oiga! Déjeme decirle, mi querida María, que el Club de la Mañana está premiando por su ejemplo, ejemplar y trabajadora. ¡Aparte, Maga! ¡Aparte, déjeme decirle que por el Día de la Mujer usted se va a llevar un cambio de luz también para que se vea vega y esberta! ¡Wow! 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 ¡Gracias!